La comunidad del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, aún no se repone de la tragedia ocurrida ayer. Siete muertos y diez heridos es el balance de un accidente de tránsito que se presentó en medio de los disturbios por el paro minero en el corregimiento El Jardín de esa localidad. Así es, pues según las primeras versiones, un disparo de la policía habría dejado a un joven herido. Los manifestantes, enardecidos por el hecho, habrían tratado de quemar una camioneta que al huir perdió el control y chocó contra un local comercial. El vehículo trató de eludir a los manifestantes pero perdió el control y fue a dar contra este local comercial. Siete ciudadanos del corregimiento El Jardín Muertos atropellados por una camioneta del cual venía huyendo de algunos manifestantes que querían tirarle piedra. Entonces él en su huida se desbordó, perdió el control del vehículo y aquí está la consecuencia. El incidente se presentó momentos después de que en las protestas resultara herido un menor. Un joven masculino de 18 años que ingresó con una esquirla metálica en la región occipital, en el cráneo. Un paciente con alteraciones neurológicas que hubo que remitirlo inmediatamente a la ciudad de Montería. ¡No quieren escopiar porque estamos protestando por la razón! ¡No quieren escopiar! Los heridos por el accidente se recuperan en hospitales de Cáceres y Montería, mientras el conductor de la camioneta está a órdenes de las autoridades. Gracias. Gracias.